Lo mejor de septiembre estará en la pantalla de Canal 7. Este sábado, desde las 20 horas, reinas, princesas, carrozas, carruajes, carroceros, toda la cobertura que hicimos en la fiesta nacional de los estudiantes. ¿Querés volver a revivir todo? No te olvides, sábado 20 horas, el especial Somos FN. ¡Gracias!